Hola que tal, muy buenas tardes amigos y amigas que nos están escuchando a través de las redes sociales a través de nuestra fanpage también se retransmite por debate www.debatechiapas.com www.debatetabasco.com y por supuesto en nuestra página de internet www.moymontes.com y también ahorita nos están viendo a través de internet a través de nuestra fanpage muchísimas gracias a todos los amigos hoy es jueves jueves casi a punto de que se vaya la semana en la ciudad de Tuxla Gutiérrez está a punto de caer un aguacero así que hay que prepararse hay que estar pendiente porque en la ciudad capital últimamente se ha inundado mucho los los registros de los registros están llenos de basura y hay muchísima inundación porque la administración municipal que preside FERCACA Fernando Castellano Calimayor se ha visto opaco ante las grandes problemáticas que suceden aquí en el municipio de Tuxla Gutiérrez la ciudad que inspira por cierto hoy hay muchos temas que tocar los cambios que se han dado en la subdelegación del Issste en Chiapas por su delegado por su delegado que es Rafael Ceballos Cancino quien hizo una serie de nombramientos que ahorita lo vamos a platicar y también la restitución de los derechos de Gloria Pérez 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 alcaldesa del municipio de Occhuc quien ayer la suprema corte de quien ayer el tribunal federal electoral le dio sus derechos políticos y regresará nuevamente a gobernar ese municipio chiapaneco ha habido mucha postura así sobre este tema también les invitamos a que nos llamen y a que interactuemos en este programa de sin pelos en la lengua un tema que está muy muy interesante muy interesante bueno dice nos mandan por aquí nos mandaron aquí un mensajito dice hola qué tal muy muy buenas tardes nos gustaría que le dieras lectura dice Coyol Sucio ha realizado cambios en su cuerpo de gobierno Víctor Gallegos como subdelegado de administración Marcos Aquino como jefe de finanzas César Cancino que fungía como su secretario particular como jefe de pensión él va a ser jefe de pensiones pura fichita recoge Coyol Sucio habiendo gente más capacitada y formar un equipo para brindar una mejor atención a los derechohabientes de liste aquí está la información esas fueron las personas que se corrió el rumor de que fueron nombradas esperemos de que rectifiquen caminos ya la base ya la base trabajadora habla de que de posibles movimientos de manifestaciones ahí en ese lugar porque están metiendo gente indeseable un tal César Cancino no vayan a confundir a César Cancino con el periodista no César Cancino era su secretario particular muchos dicen que era su gato era su cargamaleta era su mandadero era el office boy y era el que llegaba a serle mandado el que llegaba por los tacos el que llegaba por el chesco hoy lo ponen ahí como jefe de finanzas como jefe como secretario bueno ahí está en esa situación yo creo que es el que le va a dar atención a los derechohabientes a los jubilados y pensionados esperemos que alguien que nos esté escuchando a través de las redes sociales puede emitir su opinión de lo que está pasando ahí siempre estaremos cerca estaremos vigilando seremos vigilante de ahí de la subdelegación del liste porque no se puede seguir permitiendo que en este gobierno se sigan cometiendo barbaridades se sigan cometiendo estupideces y queden personas no gratas personas no deseadas personas que pues ya se conocen entre ellos se conocen ahí saben de qué pie cojean son personas que que no 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 cayó bien no agradó a la a la a los compañeros de ahí del liste así que ojalá y se rectificaran caminos ojalá y no se den esos cambios porque ya hay mucha inconformación si alguien nos esté escuchando ahí en a través de las redes sociales y nos quiere hacer el favor de llamarnos a nuestro a nuestra cabina con muchísimo gusto estaremos abiertos abriremos los micrófonos porque no se debe seguir permitiendo que rafael ceballos cancino coyol sucio siga haciendo y deshaciendo ahí en esa delegación porque ahí se le da atención a las personas del liste yo creo que las personas del liste merecen respeto merecen una atención de calidad merecen tener a funcionarios públicos honestos a gente que quiera su trabajo a gente que ame a las personas que que necesitan un servicio se les recuerda que todo funcionario público tiene que actuar de buena manera porque el pago que se le hace a esos funcionarios públicos depende de mucho de los de los como se le puede llamar de nuestra de las contribuciones mucha gente merece ahí a tener gente sana no gente sangama no gente que que trate mal a las personas es por eso que es un llamado a que se le está haciendo a que estaremos cerca seremos seremos el ojo visor seremos los que estaremos pendientes de lo que ahí suceda porque gracias a la gente que siempre está pendiente de nosotros y nos mandan las informaciones nosotros nos debemos a ello por lo tanto nosotros tenemos compromiso con la ciudadanía si alguien nos quiere hacer el favor de llamarnos para que platique sobre la situación que está pasando ahí con los nuevos cambios que supuestamente o posiblemente se estén dando hay que rectificar caminos yo creo que ahí tiene hasta su sobrino ahí tiene a familiares tiene amigos vamos a ver qué es que dicen por acá buenas buenas tardes buenas tardes disculpe de dónde habla ahora aquí de tuxa soy un pensionado del liste ah qué pasó un pensionado del liste a ver platíqueme mire precisamente ahorita estamos tocando el tema del liste ahí en el subdelegado el subdelegado del liste supuestamente hizo unos hizo unos cambios y yo creo que muchos están inconformes ustedes que son pensionados ustedes que son personas de la tercera edad que ya dieron toda su vida en el servicio público y requieren y requieren buena atención pues nos gustaría que usted diera su punto de vista qué está pasando en el liste cómo están los servicios si el delegado coyol sucio porque así le dicen yo creo que no solamente sino que ya es un es un apodo que le dicen el coyol sucio pues platíquenos qué está pasando ahí señor mire amigos como pensionado estamos cansados del mal servicio que nos dan dimos todos los esfuerzos para trabajar y no se vale que nos estén maltratando o sea que de parte de ahí del liste cómo ven ustedes porque ustedes son los que siempre llegan ahí llegan a recibir su pensión llegan al médico pues yo creo que deben de exigir ustedes como pensionados un buen servicio siempre estará sin pelos en la lengua aquí al servicio de ustedes aquí nosotros no tenemos compromiso con nadie qué bueno que llamó y si usted tiene algo que ampliar señor muy buenas tardes por confiar en nosotros no hay una atención médica y atención hay tensiones queremos que mejoren todas las atenciones y vamos a dejar una queja si pues tú hablo un poquito más recio por favor como que no muy bien se le escucha que estamos cansados que no nos dan una buena atención médica en tensiones nos maltratan estos cambios nos preocupan porque ya estamos cansados trabajamos mucho tiempo y no se vale que nos maltraten merecemos un respeto como pensionados entonces entonces yo creo yo siento que requiere que se organizen ustedes como pensionados jubilados se deben de organizar también porque no es posible que el gobernador manuel velasco el gobernador de todos los chapanejos siga permitiendo estos maltratos que se están dando ahí en el liste es por eso que la invitación si alguien más nos está escuchando de ahí del liste por favor que nos marquen que bueno se requiere buena atención usted dice de chamaco el chamaco del gobernador no esperamos nada es un chamaco baboso baboso que no sabe comprender al adulto mayor ya nos quieren quitar el apoyo que nos dan de los 500 pesos imagínate hijo imagínate nos joden en el liste nos jode el gobierno que podemos esperar de este chamaco baboso del gobernador bueno ya su denuncia salió del aire muchísimas gracias gracias por confiar en su programa de sin pelos en la lengua un derecho habiente del liste que se acaba precisamente de quejar se quejó del mar servicio que están recibiendo el mar servicio médico ojalá y se tome cartas en el asunto ojalá el gobierno del estado ojalá manuel velasco también se preocupe mande investigaciones porque no es posible que a su espalda de él se estén cometiendo injusticias en contra de los derechos habientes y hoy hoy los cambios que se han dado aquí en la subdelegación del liste como que tienen conforme a la clase trabajadora cómo es posible que que hay como subdelegado marco jaquino jefe de finanzas y hay varios hay un tal césar cancino muchos aquí nos están comentando que césar cancino es su sobrino tráfico de influencias nepotismo ahí en ese lugar es por eso que agradecemos a todos a esta persona de la tercera edad que se nos olvidó preguntarle su nombre de que hay que denunciar un llamado también a los líderes sindicales de ese lugar a que tomen cartas en el asunto porque no se puede permitir más avasallamiento atropello humillación para los que de una otra forma requieren ese servicio hay que levantar la voz estaremos pendientes de su programa de sin pelos en la lengua por cada nombramiento que se den y ahorita se requieren funcionarios de primer nivel funcionarios que amen su trabajo funcionarios que armen a las personas porque no es posible que en esos puestos a nivel gobierno siempre se tengan apuros recomendados al primo del primo al cuñado del cuñado al sobrino del sobrino al primo al primo de la querida y ya se volvió un desastre ahí en el liste es por eso que hay que tomar cartas en el asunto ojalá Rafael Cancino tome cartas en el asunto que se dé cuenta que ha cometido errores y yo creo que no podemos seguir permitiendo que gente nefasta que ha causado daño a la clase trabajadora a la clase vulnerable sigan sigan haciendo estos actos que son un insulto para la sociedad y está la invitación a que usted marque muchísimas gracias a las personas hace ratito se nos acaba de marcar esperemos que haya otra otra intervención esperemos que haya otra denuncia porque yo creo que se va a poner color de hormiga en ese lugar puede haber manifestaciones yo creo que hay varios dos o tres sindicatos también que definen a la clase trabajadora o yo me pongo a pensar que por ahí los líderes sindicales están billeteados porque hasta la fecha yo creo que no hay una postura oficial esperemos que esto solamente sea un rumor y no mañana se confirme en los medios estatales de que hubiera un cambio en el liste no se no se vale pues de que existan personas ahí que obedezcan a intereses de Rafael Cancino Rafael Ceballo Cancino que solamente obedezcan a los intereses porque el estado está en crisis los ISTE en todo el estado no tienen medicamento mal servicio médico es por eso que la invitación está hecha que donde quiera que usted esté en cada municipio en cada delegación donde exista una una clínica del ISTE hay que denunciar ustedes ya están en su derecho mucha gente se les descuenta mucha gente merece un servicio de calidad mucha gente merece atención y cómo es posible que lleguen estos barbajanes estos funcionarios públicos que solamente obedecen a los intereses del jefe pues ese fue el tema el ISTE está lleno de ratas es por eso que que Coyol Sucio Rafael Cancino debe tomar cartas en el asunto esperemos de que mañana exista una versión oficial ojalá que solamente sea rumor o sean chismes pero no se vale que ahí en ese lugar esté lleno la subdelegación del ISTE de puro bandido de puro sinvergüenza de puro rata colapelada entonces vamos a pasar a otro tema ayer precisamente la sub el tribunal electoral le dio su le dio le devolvió sus derechos políticos a a Rosa Pérez Pérez la famosísima Rosa Pérez una mujer que ha luchado una mujer que ganó una elección en el municipio de Chenaló por cierto en 80 años en una en muchos años en un vídeo que está rolando en las redes sociales hace una declaración donde ella le agradece a todas las personas porque ella fue la que impulsó impulsó es ese ese debate ella fue la que impugnó para que le regresaran la presidencia municipal porque sinceramente con toda honestidad yo creo que hay que darle participación a las mujeres las mujeres no importa de donde sean tienen derecho tienen sus derechos ella ganó una elección ganó con votos a como dijo a como dijo Felipe Calderón haya sido como haya sido no hubo una impugnación ante los tribunales electorales ganó asumió la presidencia municipal de ese municipio y un grupo de caciques de ese pueblo porque así dice caciques en su mayoría puro puro hombre no quieren a Rosa pues yo creo que Rosa es una mujer preparada una mujer que puede dar todo por ese municipio yo creo que es una oportunidad si la gente decidió que fuera Rosa la presidencia municipal yo creo que se tiene que respetar ese triunfo yo creo que también ayer hubieron declaraciones dice también el congreso del estado de chiapa ante el resolutivo emitido el día de ayer 17 de agosto por parte del tribunal electoral por el judicial de la federación con relación al caso Chenaló comunico lo siguiente el poder judicial es resultado del marco jurídico que nos rige por lo que acata acatará puntualmente la disposición emitida por los órganos competentes en la materia sobre si se trata de garantizar la legalidad y el orden constitucional establecido así lo señaló eduardo ramírez al ideal presidente del congreso local de la sexogésima legislatura en funciones ya el precisamente ya el diputado eduardo ramírez era hizo un desplegado público dice que acatarán el resolutivo también por aquí nos hacen llegar y nos hacen llegar también otro otro comunicado de caso Chenaló congreso estatal en espera de notificación oficial del trife el trife tiene que notificar al congreso del estado el el legislador carlos penagos varga llamó a las partes involucradas a privilegiar la paz y la gobernabilidad que chiapas merece la sexagésima la sexima sexta legislatura del congreso estatal se encuentra a la espera de la notificación oficial por parte de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación respecto al resolutivo que que se reinstala en el cargo de presidenta municipal de Chenaló a rosa pérez pérez señaló el diputado del partido verde ecologista no no obstante el legislador por el partido verde ecologista de méxico detalló que que el poder legislativo acatará la resolución en los términos que haya dispuesto y el poder judicial de la federación y exhortó a las partes confrontadas a privilegiar el diálogo la paz y la gobernabilidad dicho municipio cabe destacar que el acuerdo al comunicado 302 diagonal 2016 de fecha 18 de agosto del presente año la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación informa que en sesión del pleno resolvió el juicio para la protección de los derechos políticos la ciudadana promovida rosa pérez pérez ordenando su inmediata reincorporación como presidenta municipal de Chenaló lo anterior lo anterior dejó sin efecto el decreto número 216 emitido por el congreso del estado de chiapa por medio del cual fue aprobado la renuncia de rosa pérez pérez al cargo de al cargo de presidenta municipal de ese lugar en esos términos es importante precisar enfatizó penagos varga que hasta este momento no se ha recibido en el congreso del estado la notificación oficial de la determinación acordada por la sala superior del tribunal electoral el poder judicial de la federación respecto a Chenaló cuanto cuanto ello suceda se revisará los efectos y los términos precisamente en dicha resolución y se acatará en pleno acatamiento a las disposiciones de ella de esos contenidos por eso ahí está más claro ni al agua el congreso tiene que acatar el resolusivo del tribunal electoral y es ahí que ya le corresponde a la procuraduría general de la de justicia de chiapas que representa el el pablis el sabinista de raciel lópez al azar también el secretario ya ven el condorito el secretario tiene que tienen que contribuir también el gobierno del estado tiene que contribuir también la secretaría de gobierno tiene que contribuir para garantizar la paz social de ese municipio y estar pendiente de lo que pueda suceder porque ya se ordenó un mandato federal de un tribunal electoral dijo que rosa pérez pérez regresará a la presidencia municipal de ese lugar no hay que dejarla sola hay que evitar la confrontación hay que buscar el diálogo hay que platicar con todas las partes involucradas porque no se pueden seguir permitiendo que en las zonas indígenas se tiña de sangre ahí la federación también un llamado al gobierno federal a través de la secretaría de gobierno a través que representa osorio chón al secretario de gobierno en chiapas maderito a juan carlos gómez aranda a que tomes cartas en el asunto ahí está ya el congreso lo ha dicho acatará el resolutivo así lo han dicho todos los diputados así lo dio a conocer también hoy en conferencia de prensa eduardo ramírez aguilar quien estaba acompañado de los diputados locales le corresponde al estado le corresponde a manuel velasco buscar la manera de cómo desactivar esa bomba yo creo que si alguien ahí no da resultados en la secretaría de gobierno en la subsecretaría del gobierno en la zona indígena lo deben de correr chiapas merece funcionarios comprometidos con el estado no se puede seguir permitiendo que por errores políticos de los subalternos de manuel velasco el gobernador de todos los chiapanecos se sigan cometiendo errores hay que cuidar a rosa pérez pérez una mujer que merece una oportunidad de gobernar no podemos seguir imponiendo el machismo porque también las mujeres tienen derecho rosa es una mujer preparada una mujer muy contundente que por cierto si usted lo ve en las redes sociales también el agradecimiento que le hizo a muchísima a muchísima a muchísima gente por el apoyo le agradeció también al tribunal electoral que tomó a consideración y en buenos términos legales su restitución a sus derechos políticos porque no se vale a que porque a mí no me cae bien juanita o perenganita o sultanita nos organizamos toda la machada nos organizamos los hombres decimos no se va de la presidencia municipal así que eso no se vale qué bueno que actuó de esa manera me imagino que por esa vía también viene el caso de de otro caso que hay pendiente por ahí de de otra mujer que también está en disputa que fue corrida del ayuntamiento casi no me acuerdo de qué municipio pero también yo creo que por esa vía las mujeres regresarán al poder porque no se puede imponer la fuerza no se puede imponer el chantaje para que ellos asuman el poder con quien ellos quieran hay que respetar la voluntad ciudadana hay que hay que respetar también la voluntad de los tribunales electorales y por lo tanto hay presidenta municipal le duela al quien le duela sé que a muchísima gente le dio diarrea sé que muchísima gente se zurró de coraje porque ellos pensaban que el tribunal electoral le daría la espalda no le daría la razón a rosa pérez pérez y ahí está rosa pérez será la alcaldesa seguirá dirigiendo ya lo dijo el congreso el congreso va a catar y el congreso tiene que reponer y tiene que darle nombramiento nuevamente como alcaldesa ahí está el estado ahí están los responsables de la seguridad pública ahí está raciel ahí está ya ven ahí está juan carlos el secretario de gobierno todos ellos tienen que dar tienen que dar resultados y si ellos no garantizan la paz social en ese municipio y en la zona indígena y en todos los municipios de chiapas señor gobernador córralos hay gente que puede servirle a chiapas hay gente que tiene compromiso con chiapas ya han mamado mucho yo creo que hasta se empacharon de tanto mamar y no han dado resultados pues yo creo que si no ha resultado el secretario de seguridad pública si no ha resultado el secretario de gobierno si no ha resultado raciel lópez al azar y pues con todo respeto hay que correr y si los subsecretarios tampoco dan resultados hay que correrlos hay que garantizar la paz social en ese municipio bueno desde aquí mandamos saludos a los amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales muchísimas gracias a manuel morales muchas gracias también por por estar pendiente de este programa también al amigo charly que nos hizo el favor de marcarnos de perdón de mandarnos un mensajito y felicitar el programa que está muy pero está muy bueno así también mandamos un saludo con mucho aprecio y cariño a la licenciada liliana allá en el congreso del estado muchísimas gracias liliana desde aquí le enviamos un fraternal saludo usted sabe que aquí en este corazón vive y no paga renta también un saludo a la doctora vanessa de león por cierto mi odontóloga que me está haciendo el favor de ponerme al mil estos dientes ya quizás la lengua no tiene pelo pero los dientes tienen que estar brillosos para dar una sonrisa mejor a todos los amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales así que ya se terminó el programa me dio muchísimo gusto estar hoy con usted estoy estuve solo el amigo jugué el cruz vela pues tuvo otro compromiso en radio congreso y pues se nos está olvidando el director del periódico debate de chiapas aquí está la presentación oficial la presentación oficial si ahí nos el de la cámara nos quiere hacer el favor de de acercarnos aquí está ya impreso cinco mil ejemplares hoy vi que estaba se estaba repartiendo en todos y cada uno de los rincones restaurantes cafetería hoteles edificios públicos congreso del estado palacio de gobierno ha rolado al municipio muchas felicidades al subdirector general a julio armando lópez nucamendi muchísimas gracias damos por recibido y todo el todo los que quieran que le que hagamos por recibido y demos por recibido su medio de comunicación pueden traerlo a este lugar ya la otra semana vamos a tener formalmente si dios quiere nuestras oficinas vamos a tener invitados también a marvin hoy marvin nos contactó y quiere participar con nosotros también en un programa más de sin pelos en la lengua un saludo también a muy ramírez quien nos ha pedido espacio la otra semana le vamos a dar espacio a todo el que quiera venir a sin pelos en la lengua es bienvenido aquí no tenemos compromisos con nadie me dio muchísimo gusto poder estar hoy transmitiendo desde la capital del mundo desde la capital que inspira desde tuxtla gutiérrez el ombligo del mundo aquí tuxtla es el ombligo del mundo mandamos saludos a todos los amigos que nos están escuchando por las redes sociales porque hay mucha gente que nos hace el favor de compartirnos a través de las redes sociales yo no tengo con qué pagar lo único que les sigo pidiendo es que nos compartan y tratemos de que este programa vaya mejorando muchas gracias a paulo paulo renato lópez laines que siempre nos hace el favor laimas perdón nos hace el favor de acompañarnos aquí desde el con de los controles y muchas gracias también a todos los que hacen posible y muchas gracias a los que creen en muy montes yo siempre he dicho que no soy un hombre perfecto pero soy un ser humano que trato de dar todo lo mejor de mí siempre lo hago con mucho respeto lo hago con humildad y lo hago con muchísimo cariño nos vemos mañana viernes si dios nos presta vida y nos permite y nos permite respirar el aire de mañana viernes muchas gracias que dios lo bendiga a cada cada uno de ustedes